Organizaciones opositoras al gobierno pretenden manifestarse este sábado para demandar la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Han dispuesto dos puntos de reunión, las afueras de la cárcel de Tipitapa y carretera a Masaya. Instamos a toda la ciudadanía a nivel nacional a convocar, a buscar alternativas de manifestación para continuar expresando el repudio que tenemos hacia Ortega Murillo. Pero siendo conscientes del nivel de represión, aún así hacemos el llamado y queda nuevamente que cada nicaragüense tome conciencia, valor y seguridad de cómo poder actuar y las distintas maneras que lo pueda hacer. No crean que lo hemos dejado en el olvido, lo vamos a sacar, lo hemos cumplido. Este pueblo le ha cumplido a los presos políticos, escarcelados y familiares y todo el pueblo nacional a la modelo, este 26 desde las 12, para darle ese mensaje a los muchachos que seguimos en resistencia, aquí hay resistencia, queremos atención médica, es un derecho humano primario, verdad, los muchachos están sufriendo. Por otro lado, la unidad nacional se mostró exigente en cuanto a la conformación de un bloque común opositor contra Daniel Ortega. No estamos por una reforma comética, ni vamos a entrar en el juego de unas elecciones amañadas para volver a repetir la historia y que el pueblo de Nicaragua siga sufriendo en el futuro lo que hemos venido sufriendo por año en este país bajo el régimen de Ortega Murillo. Y también reiterar, y lo va a hacer Jerry también, que nosotros estamos por la unidad azul y blanco, genuina, con todas aquellas fuerzas sociales y movimientos políticos que hayan demostrado su lucha en contra de la dictadura. Tampoco queremos una unidad de mentiras, vamos a fondo con el proceso de unidad, lo hemos venido trabajando desde hace rato y queremos decirle que aunque quisiéramos que esto fuera más rápido, no podemos entrar en algo que no sea de verdad adecuado a lo que está pidiendo, reclamando y exigiendo el pueblo de Nicaragua, que es una unidad para un cambio de fondo en este país y no para volver a más de lo mismo. Marcos Medina, Noticias 12.